Esta semana la Contraloría envió a una comisión de expertos auditores para recabar información y obtener elementos que prueben o no la presunta participación de parlamentarios panameños en el otorgamiento de donaciones y la contratación de personal de forma irregular. Denuncias de los propios destinatarios de las donaciones y los mismos profesionales aseguran a medios de comunicación que nunca cobraron o recibieron dinero del Parlamento, situación que describe el delito de desvío de fondos públicos. En un comunicado, la Contraloría anunció que dichos análisis contables se realizarán del 1 de junio de 2014 y los periodos fiscales completos 2015 y 2016. El presidente de la Asamblea Nacional, Rubén de León, ha declarado que el Congreso panameño no tiene nada que ocultar y autorizó a la Contraloría hacer las investigaciones. El trabajo que realizan los auditores de Contraloría, una vez lo concluyan, se nos haga público el informe a que se refiere. ¿Te va a hacer un proceso bastante amplio de auditoría, señor? Sí, bueno, ya es la materia que le toca a los funcionarios de la Contraloría. ¿O peor a los diputados? Totalmente, nosotros nos hemos puesto a la disposición y esperamos que todas las solicitudes que nos hagan los funcionarios de Contraloría se les pueda responder con la prontitud que se requiere para que el trabajo sea transparente y que además los ciudadanos puedan saber que no hay nada que ocultar aquí en la Asamblea. La auditoría consiste en citar a los responsables de los procesos administrativos para determinar la falta, verificar el monto desviado y si se violó o no la ley de presupuesto. El Parlamento panameño creó una comisión especial para apoyar las averiguaciones del caso y se ordenó la suspensión de todo tipo de contratos por servicios profesionales y todas las donaciones hasta nuevo aviso.